Como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te van más. Se las reviertes a Morena y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, sí, claro. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces, ¿Morena te va a contestar esto? No, ya es historia porque ya viene... Repítenlo ya porque no nos vayan a acusar. Pero es, entre más mentiras, ¿cómo es? Esa frasecita es muy buena. Porque esto, este... Como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te van más. Ya. Eso es todo. O sea, este... Dale a la compañera. No. No.